Con 26 deportistas, el atletismo es ahora el deporte que promete la mejor figuración de Colombia en las justas que comenzarán el 23 de julio. Los 70 cupos mencionados y que Colombia consiguió para Tokio se dividen en 16 disciplinas. De ellas, las que más deportistas lleva es atletismo con 26, la siguen ciclismo con 10, natación con 7, boxeo con 6, levantamiento de pesas, lucha y tenis con 3, arquería, tecondo y golf con 2 y ecuestre, esgrima, gimnasia, judo, skateboarding y tiro deportivo con 1. Las esperanzas de medalla para Colombia están en el atletismo, con Eider Arevalo en los 20 kilómetros marcha y Lorena Arenas también en los 20 kilómetros marcha, Katerin Ibargüen con el salto triple y largo, Antoni Zambrano con los 400 metros planos. Tenemos ocho pruebas donde tenemos altísimas posibilidades de ser finalistas y allí estarían los medallistas. En el ciclismo, Mariana Pajón y Carlos Ramírez en el BMX y el equipo de ciclismo de ruta. En el levantamiento de pesas con los tres representantes, Santiago Rodallegas en los 81 kilogramos, Mercedes Pérez en los 64 kilogramos y Luis Javier Mosquera en los 67 kilogramos. El boxeo con Jubergen Martínez en los 52 kilogramos e Ingrid Valencia en los 51 kilogramos. Y en el tenis, Juan Sebastián Cabal y Robert Fara en la modalidad de dobles. También se esperan algunas sorpresas con Daniel Restrepo en los clavados trampolín 3 metros, Seiber Ávila en el boxeo 57 kilogramos y Kevin Quintero en el ciclismo de pista.